¿Qué es el estado de salud de las encías? El estado de salud de las encías influye de manera esencial en cualquier tratamiento que realizamos en boca, pero más especialmente en el tratamiento con implantes, ya que los implantes están totalmente rodeados de encías y la encía es la que va a limitar el paso de bacterias hacia dentro del implante. Si no hay un estado de salud correcto en las encías, se puede producir infecciones o incluso una inflamación de la encía que puede producir una pérdida ósea en el tiempo. A largo plazo, si esa inflamación se continúa, puede producirse una pérdida ósea irreversible y que perdamos el implante como consecuencia de esa inflamación. Por eso es necesario cada 9 o 12 meses realizar un mantenimiento de esos implantes, levantar esas prótesis o implantes y realizar limpiezas para que no ocurra esto.